Van a salir ricas las entomatadas. Las entomatadas las puedes comer en el desayuno, en la cena, las puedes comer a mediodía, a la hora que te dé la gana comértelas. A esas horas las puedes comer para que, depende de a qué hora se te antojen y depende de lo que quieras comer. Por ejemplo, si no quieres comer carne, pues nomás comes unas entomatadas con queso y te van a quedar ricas. Hola, buen día desde aquí de la cocina de Doña Rosa Rivera. La gran señora, vamos a hacer ahora unas entomatadas. Por supuesto, llevan tortillas, lleva como 5 o 6 tomates molí, cocidos y molidos con cebolla y un ajo. Ok. Lleva queso fresco o le puedes poner queso del, ese seco. Lleva cebollita, lleva cebolla verdecita, lechuga. Para la salsa lo vamos a guisar con sazonador de pollo, tantito orégano y tantita pimienta. Se les puede poner a las entomatadas crema, sal, un ajito para guisar ahorita la verdura, aunque en realidad, digo la salsa, aunque en realidad ya la tiene. Tenemos salsita por el caso que sea agua, en caso que necesite la salsa y tenemos aceite. Le vamos a freír la salsa, a tratar de hacerla para que se vaya hirviendo. Entonces le vamos a echar como unas, voy a tratar de sofreír el ajito este. A mí me gusta mucho el ajo, ya saben. Vamos a tratar de poner la salsa a freír. Y me faltó el chilito rojo. Ah, lleva tantito chile también. Le puedes poner un chile rojo, un chile colorado o un chile, poner un chile pasilla, un chile anaheim rojo. Y este, para que esté un poquito más rojita la salsa, ¿verdad? Se le puede poner. Entonces le vamos a poner un poquito de el polvo, el sazonador, para que quede rica la salsita preparada. Le vamos a poner tantita pimienta. Le voy a poner, este es como un chile. Yo ya tenía la salsa molida, como les digo, yo todo el tiempo tengo chile molido en mi refrigerador. Para en caso que necesite, para ponerle a los frijoles, para ponerle a unos huevos, a unas papitas también fritas. Entonces por lo regular tenemos todo el tiempo ya cocidita la salsa de chile a California. Pues una pizca nomás de orégano, no tanto, para que no le salga tanto, pero para que tenga ese sabor. No es mucho lo que necesita en realidad. Entonces, van a salir ricas las entomatadas. Las entomatadas las puedes comer en el desayuno, en la cena. Las puedes comer a mediodía, a la hora que te dé la gana comértelas. A esas horas las puedes comer para que, depende de que, a qué hora se te antojen y depende de lo que quieras comer. Por ejemplo, si no quieres comer carne, pues nomás comes unas entomatadas con queso y te van a quedar ricas. Ya para entonces también tenemos fritos, freídos o fritos, unos frijolitos. Para si las quieres hacer, las entomatadas, les puedes poner frijoles a un lado, las puedes hacer de frijol, enrollarlas. Puedo tener que poner en un aceite, en un sartén un poco de aceite para las tostadas. Las tortillas, pueden ser tortillas que estén recién hechas también, pero, pues como que no había tiempo de hacer hoy tortillas, ¿verdad? Pero las puedes hacer y las pones también en tu batalla y te quedan ricas. Voy a poner aquí la tortilla. Vamos a tratar de que se dore la tortilla, que no quede muy dura. Pero si a ti te gustan doraditas, pues las puedes hacer doradas. A mí me gustan, me gustan doraditas, pero como les digo, en gusto se rompen géneros. ¿Verdad? Ya para esto las tengo en un, este, aquí en este papel para que observa la grasa, el aceite. Este, con papel de ese, de toallas, ¿verdad? De papel. El otro día me quemé y sí, mira, está la quemada bien. Se me, se me, como que se me infectó, porque no me la curé luego. Así que, no crean que es en Chilamesta. Se quema uno aquí en la cocina. Ya, solamente las profesionales, ¿no? Yo pienso que hasta los chefs se queman, así que, no me digan que no. No, de verdad, no me digan que no se queman. Vamos a tratar de hacer. Miren. Ahora, voy a tratar de meterla en el tomate, la tortilla. Miren. Ok. Luego, se le pone tantito queso. Vamos a ponerle cebollita. Miren. Tantita cebolla. Y se enrolla. O la pones así, como tú la quieras poner. También. Vamos a poner otra. No sé. Entonces, aquí está. Si quieres, le pones tantito frijol, como les dije. Miren. Frijol frito. Ok. Y la puedes enrollar. O la puedes poner así. O la puedes poner como taco. Como tú gustes. Vamos a hacer a otra. Y, miren. Esta salsa no tiene tomate, no tiene chile. Por eso, tú le puedes poner el chile que quieras. Puedes poner lo que guste, lo que le quieras poner de salsa de chile. Para, a la gente que le gusta, pues, mucho el chile, ¿verdad? O le pueden poner también. Acá está con cebollita. Ahí está. Ok. Le ponemos tantito queso o lechuga. Le puedes poner quesito arriba. Le puedes poner lechuguita. Una camita así de lechuga. Le puedes poner más cebollita. Claro. Miren. Y rabitos así de cebolla verde. Y queda bien rica. Le puedes poner salsa. De esta. Puro chile. Y... Vamos a ver cómo se ve. Wow. Y ahorita le vamos a poner tantita crema. Ok. 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 Entonces, así quedaron las entomatadas. Miren qué ricas se ven. Voy a poner una... Un cuchillo y un tenedor. Vamos a poner para que se pueda comer. Porque estos si van con tenedor. No creo que vayan a ir con los dedos. Pero si te las quieres comer con los dedos, pues que te valga y cómetelas con los dedos. Entonces, pues así quedaron. Así quedaron las entomatadas. Miren qué ricas. Servidas con unos frijolitos al lado. Y con más salsita si quieren. Entonces, gracias por estar en mi página. Muchas gracias por darme like. Gracias a todas las que se están inscribiendo en mi página. Les doy muchas bendiciones. Que Dios me las bendiga grandemente. Y gracias por estar conmigo aquí en mi página. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.